Hola, hola Hola, Cristian Eh, Jorge Ya sé ¿Me escuchás? Sí Bien A ver, todos los que escuchan, digan que... Bueno, sí, Leandro dijo que sí me escuchan Bruno también Vos también, Jorge, ¿no? Bien, todos me escuchan entonces A ver, empecemos por Leandro, ¿sí? Leandro, ¿qué dudas tenía? ¿En qué punto, ve? Escribilo ahí en el chat Sí, yo estoy abriendo el eclipse ahora Así vemos los puntos, ve, que tiene Tenía, ¿qué dice Leandro? Tenía dudas en el último punto del práctico A ver, a ver Cerrar todo ¿Ven la pantalla, no? Sí A ver Déjenme ver práctico En el tuto, java, ángulo Acá está ETP número 2 Trabajo práctico Bien Ahí está abriendo el eclipse, ¿sí? Ahí vamos a ver ¿En qué más o menos tenías duda? ¿En enunciado? ¿O en alguna estructura? A ver, vamos a ver Punto número 10 ¿Ven la pantalla, no? Ahí está El último punto, dijiste, ¿no? Cierto El último punto Este sería el último punto A ver Bien Bien, ¿en este punto tienen duda, entonces? ¿Leandro? Sí Bien Ahí yo les voy a explicar el último punto, ¿sí? ¿Los demás? ¿También tienen duda en ese punto? ¿Vos, Jorge? No, no llegué Tenía una duda en el punto 7 Ah, bien ¿Vos, Julio? A ver, Julio está ahí Bruno Así vemos todo el último punto, ¿sí? Ten atento Cualquier cosa me escriben por el chat, ¿sí? Los que no puedan hablar Bien A ver, a ver, a ver Bien Ahí está ¿Se ve la pantalla, no? Bien Bien, vamos a ver el enunciado ese Bien, aquí está Yo tengo un proyecto Ahí estaba haciendo en este Ahí veamos el enunciado hasta aquí Ahora es Dice Una empresa necesita registrar sus ventas Cada venta debe superar A 100 pesos Para ser registrada En caso de no superar el monto Se le debe Informar al operario Que esa venta No influye mucho en la ganancia Las ventas deben ser guardadas en una lista Al finalizar la jornada de la empresa Deseas conocer la cantidad de ventas Que están entre un rango ¿Sí? Entre 500 y 1000 Eso que deseamos saber Luego solicita al operario La cantidad de venta El valor de la venta 400 Bien A ver, esto es con lista, ¿sí? Bien Entonces vamos a abrir A ver el proyecto ¿Por qué me sale eso? Sí, acá ya tengo un proyecto Tengo un principal Lo ven todo ahí, ¿no? Sí Entonces ustedes tienen que hacer un registro Registrar las ventas, ¿o no? ¿Sí? Para eso vamos a usar el scanner ¿Sí? Scanner Control espacio Y esto está re lento Ahí está CS Igual New scanner Bien Scanner File System Punto in ¿Sí? Que capture los datos por teclado System.in Ahí está Bien En este caso ¿Qué pide el enunciado? Ustedes siempre tienen que analizar esto Miren Siempre Generalmente los enunciados Son muy largos, ¿vieron? Y no se entiende la primera Aunque lean todo No se entiende la primera Entonces vamos a ir leyendo Parte por parte ¿Sí? Dice Una empresa Necesita registrar Sus ventas ¿Sí? Cada venta Debe ser superior a 100 Para ser registrada En caso de no superar ese monto Se le debe informar al operario Que esa venta No influye mucho en la ganancia O sea Nosotros tenemos que hacer un sistema Que permita registrar las ventas Que van realizando los usuarios Por ejemplo en el comodín Hay muchas ventas que se registran ¿O no? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que Registrar todas esas ventas Ahora La pregunta es esta ¿Esta acción es repetitiva O es solamente una venta Que se registra? ¿Cuántas ventas se van a registrar? ¿Una o muchas ventas? ¿Para ustedes? ¿Muchas? ¿Muchas o no? ¿Sí? O no escriban si no hay en el chat Sí, no veo el chat Pero ¿Para vos? ¿Para vos? Bien Entonces son muchas ¿Sí? Bien Son muchas ventas Entonces vamos a usar Una estructura repetitiva ¿O no? ¿Cuál podemos usar? Tenemos el para No sé si se acuerdan De introducción en informática Tenemos el para El mientras Y el repetir o no ¿Sí? Acuérdense ustedes Siempre que el para Para que usen el para Así en lo básico Así de informática Ustedes tienen que saber La cantidad de elementos Que tienen ¿Sí? ¿Cuántos elementos tengo? Para el repetir No se sabe exactamente La cantidad de elementos Que se van a ingresar Por ejemplo Si estamos en un sistema De venta ¿Ustedes saben cuántos clientes Van a venir? A registrar Sus ventas ¿O no? No se sabe o no Por tanto vamos a usar Una estructura repetitiva El repetir ¿Sí? Que sería do ¿Sí? Ahí tenemos el do Acuérdense que Hola, hola ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? A ver, esperen que comparta Esperen Es que de compartir la pantalla Compartir mi pantalla Compartir la aplicación Bien Ahí se ve todo esto ¿Cómo saco esto? Bien, bien Yo no puedo ver el chat ¿Sí? Más o menos Porque si no ¿Vieron cómo se hace todo así? Un montón de Verde ¿Sí? Yo voy hablando ¿Sí? Cualquier cosa me avisan ¿Sí? Yo de vez en cuando Voy a revisar el chat ¿Sí? A ver ¿Se ve la pantalla? Ahí está Sí se ve Descarga de compartir la pantalla Bien Ahí está Bien Acuérdense Esta es la estructura repetitiva El repetir ¿Sí? Que ustedes ya conocían Abro Cierro llave Y acaba el mientras ¿Sí? Y acaba la condición Con la que queremos Que termine este repetir Bien Ahí lo arman Nada más Ahí está la estructura repetitiva Este es el bucle Que va a ir dando vuelta Desde aquí hasta aquí Es todo lo que se va a repetir Entonces ¿Qué decía el enunciado? Dice que Se registran Sus ventas Una empresa Necesita registrar Sus ventas Entonces son muchas ventas ¿Qué hacemos entonces? Las ventas ¿De qué tipo son? ¿Son tipo entero O son tipo real? Las ventas Generalmente Por ejemplo Ustedes van a comprar Comodín Son Gastan No sé Ciento 150 pesos Con 4 centavos Por ejemplo Entonces las ventas Son Reales o no Entonces vamos a definir Una variable Doble ¿Sí? Que sea Venta ¿Sí? De tipo real ¿Sí? La definimos arriba Esto es declarar la variable O sea la variable Prácticamente está vacía No tiene valor alguno Bien Aquí adentro ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Pedirle el valor Al usuario ¿Sí? De la venta Vamos a Mostrarle un mensaje Con el Con el System OpenLine ¿No? Ustedes lo hacen System.openLine ¿O no? Así largo ¿No? Vamos a SISO Pongan SISO ¿Sí? SISO Control espacio Y fíjense Aparece el System OpenLine ¿Sí? Si no lo sabían Bueno ahora lo saben ¿Sí? Van a poner Vamos a poner Ingrese una venta ¿Sí? Ingrese una venta Como ya le mostramos Ese cartelito al usuario ¿Qué va a hacer? Va A ingresar una venta ¿Dónde lo vamos a guardar nosotros? En la variable Venta En la variable Venta Yo le voy a asignar ¿Qué? Lo que va a ingresar el usuario Por la pantalla ¿Bien? Entonces ¿Cómo lo hacemos? Lo capturamos con el escáner Usamos el escáner Que está acá arriba ¿Sí? Vamos a poner SC Punto Y next Doble ¿Ve? Ahí lo reconoce Doble Vamos a leer Un valor real De la pantalla ¿Listo? Hasta ahí ya tendríamos El valor de la venta Bien Bien Pero Acuérdense Que estas ventas ¿Cómo tiene que ser? Son muchas ventas ¿O no? Y ustedes lo que conocen Para almacenar ¿Qué son hasta el momento? Son vectores Y son Arrayliz ¿O no? Eso es lo que conocen Hasta el momento ¿O no? Bien ¿No se ve la pantalla? ¿Por qué no se ve la pantalla? ¿Se ve ahora? A ver por ejemplo esto ¿Lo ven? ¿Sí se ve ahora? Bueno igual está grabado chicos ¿Sí? Estoy grabando cualquier cosa Así que lo van a tener también Si se grabó la pantalla Yo estoy grabando también ¿Ahí se ve? Ahí creo que puedo ver el chat Y puedo ver el cosa ¿Listo? Bien Sigamos entonces ¿Se va entendiendo más o menos la idea? ¿Sí? Lo que hicimos solamente Es pedir la venta ¿Sí? Pero ¿Qué estructura conocen ustedes Para guardar Almacenar datos? Conocen vectores Y Lo que es más piola ahora es Arrayliz ¿O no? O lista Que son listas dinámicas ¿O no? Bien Entonces Vamos a crearnos nosotros Una lista Para almacenar Todas estas ventas ¿O no? Que se van a ir guardando Entonces vamos a definir Un instante antes De la estructura repetitiva Vamos a crear una lista ¿Cómo se crea una lista? Va list Los que puedan hablar Hablen ¿No? No tengo problema ¿Sí? Lista Vamos a poner Que va a cargar un doble ¿Sí? La lista va a ser doble Le vamos a dar un nombre a la lista Le vamos a poner Lista Ventas ¿Sí? Le vamos a dar new Y le vamos a decir Que va a ser un array list ¿Sí? Menor mayor Y va doble Adentro también Doble Paréntesis Paréntesis Punto y coma Bien Hasta ahí tendríamos definida una lista Pero ojo Acá nos da rojo ¿O no? ¿Sí? Bien ¿Por qué? Porque esto Cuando usen lista Tienen que hacer la importación Acá arriba Tiene que estar importada O sea Donde está la dirección Bien Vamos aquí Presionan en el globito Ahí está Fíjense Le aparece dos list El útil Y awt Vamos a elegir El útil ¿Sí? Ahí está Si se dan cuenta Arriba Aparece Lista Lista ¿Sí? Bueno, esto saquemos Este todo de un proyecto Que estaba haciendo hace rato Bien Array list También aparece Van Seleccionan Ya está Listo Ya está importado Ya tenemos nuestra lista Venta Aquí en esta lista Vamos a guardar Nuestras ventas Bien Entonces ¿Qué hicimos hasta el momento? En la línea 15 ¿Qué hicimos? ¿Pedimos la venta o no? ¿Sí? Aquí la guardamos Ya en la variable Venta Listo Entonces ¿Qué está? ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que guardarla En esta lista Bien Pero ¿Qué dice el enunciado? Cada venta debe ser Superior a 100 Para ser registrada ¿Qué significa registrada? Que yo lo tengo que guardar O almacenar En la lista dinámica ¿O no? ¿Sí? Entonces Tengo que comprobar Que sea Mayor a un valor De 100 Primero En caso de que no supere Le debemos informar Al usuario Bien Eso es sencillo ¿Qué estructura podemos usar Para condicionar eso? Para ser una condición ¿Usamos una repetitiva O usamos una selectiva? Hay dos chances ¿Qué dicen ustedes? Ahí dice Leandro Un if ¿Sí? ¿Qué más dice Bruno? ¿Selectiva o no? Acuérdense La selectiva es para tomar decisiones Es ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Sí? Acuérdense Las repetitivas son para repetir Nada más Entonces vamos a usar un if Vamos a preguntar que qué Que esa venta ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser Mayor Superior a 100 Entonces mayor a 100 Abro y cierro el if Y ahí tenemos la primera parte Este va a ser el primer camino ¿Bien? Para aquí Para esta línea 18 ¿La venta cómo es? ¿Válida o no? ¿Sí? Para el otro camino Si abro un else ¿Cómo sería la venta? Para ustedes ¿Cómo sería la venta para ustedes? Para el else No influye O sea no me importa la venta esa ¿La registro o no la registro o no? No hay que registrarla Por tanto le vamos a mostrar al usuario Un mensaje de error O sea no No se puede registrar la venta O no me importa la venta O no influye mucho Para mí la venta Van a poner CISO Control espacio Y la auto completa El system open line ¿Sí? Enter y system open line Y eso es más fácil Vamos a poner aquí No influye en la venta No influye No influye en qué deseo Ese monte en la operación No influye mucho en la ganancia ¿Sí? Bueno No influye en la ganancia En la ganancia Bien Ya tenemos la parte del sino Vamos por el otro camino ¿Qué pasa si la venta es mayor a 100? ¿La tengo que registrar o no? ¿Dónde lo voy a guardar? En Lista venta Ahora vamos a lista Lista Venta Control espacio Fíjense Se autocompleta Vamos a poner Como esta es una lista Ponemos punto Y fíjense que aparece aquí Aparecen varios métodos Que se pueden hacer con la lista No sé para los que se acuerden Que cursaron Introducción en Informática Ustedes hacían Con vectores o no Y ustedes creaban El método agregar El eliminar El buscar El buscar máximo ¿Ustedes lo creaban o no? ¿Ustedes lo creaban o no? ¿Ustedes lo creaban? Gracias.